Hola, muy bienvenidos y bienvenidos a todos y todos a los nuevos integrados y conversaciones integradas a través del aire de la radio de la Universidad 89.1. En cualquier parte del mundo donde estés nos escuchás en vivo hasta las 10 de la mañana, hoy domingo bien temprano en www.fm891.com.ar y si no después, como siempre te decimos, nos encontrás en Conversaciones Integradas Unlame, en nuestro canal de YouTube, y allí el día que quieras, cuántas veces quieras, tenés acceso a todos los programas del ciclo 2024 de los ciclos anteriores. Conocés en material audiovisual a nuestros invitados, están sus currículums completos y sobre todo tenés material accesible para que si la temática ha sido de tu interés puedas profundizar y puedas seguir investigando sobre el tema. Así que, no hay excusa para no escuchar integrados, estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad y si no, en nuestro canal de YouTube. En el resto de las redes nos buscas como Integrados RU y como siempre digo, gracias a todos ustedes que están del otro lado y que ya hace 13 años que hacemos este programa y siempre nos acompañan. Y gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos brinda este espacio. Todo el equipo de integrados, Diana García, Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre, Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana en antena por la radio de la Universidad de FM 89.1. Además te cuento que la radio de la Universidad tiene su aplicación, su app para que te la bajes en tu dispositivo móvil y la lleves donde vayas. Así que no es excusa no escuchar integrados y conversaciones integradas sobre un tema muy interesante. Y vamos a estar hablando, más que nunca les va a interesar a los futuros egresados, licenciados, profesores de educación física, pero, ¿por qué no? Al que esté escuchando y pueda también conocer otro ámbito de acción y de aplicación de los licenciados y profesorados en educación física, que tiene que ver con aquellos estudios de posgrado, cuáles son las líneas, cuáles son los diferentes posgrados, la formación que decimos luego del grado, para que puedan seguir perfeccionándose y profundizando sus conocimientos los licenciados y profesores en educación física. Las nuevas corrientes, hacia dónde van las nuevas tendencias, cuáles son los enfoques innovadores de los posgrados que tienen en cuenta estos profesionales. Así que vamos a estar hablando de todo esto en el programa del día de hoy. Sin hacer más preámbulos, vamos a presentar a nuestros invitados y a quienes hoy nos acompañan, que para mí es un placer. Y les agradezco mucho que hayan allí encontrado un momento para poder estar haciendo el programa de hoy. Gracias, como siempre, María José Abriata, licenciada en educación física y licenciada en kinesiología y fisiatría. Es docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y profesora de educación física en nuestra universidad. Majo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Perdón que apago el micrófono, pero hay mucho ruido por acá. ¿Cómo andan? Bien, como siempre, un gusto en una nueva emisión de integrados, con temas que siempre son importantes de abordar para justamente la construcción de nuestras carreras. Y bueno, en el día de hoy, puntualmente, ¿qué más hay que construir hacia adelante que comprender que cuando uno se egresa de la universidad es el primer paso, en realidad, para el resto de su formación? A veces los chicos dicen, ya está, me recibí. Bienvenido al próximo paso, les digo. ¿Pensaron que habían terminado? No, en realidad están arrancando lo que viene ahora. Así que me parece muy bueno que se pueda abordar esta temática, que es súper amplia y muy importante para el crecimiento de nuestra profesión. Gracias, Majo. Y vamos a empezar a desaznarnos en un ratito de todos estos abanicos de posibilidades. Recibimos desde nuestra casa también a Alejandro Añasco, magíster y especialista en educación con orientación y gestión educativa por la Universidad de San Andrés, docente y licenciado en educación física por la Universidad Nacional de La Matanza. Es profesor adjunto de la licenciatura de educación física en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra universidad. Es investigador categorizado del programa de incentivo a la docencia. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libros en Argentina y Brasil y coordinador del equipo de currículum de educación física del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación a quienes organizan el programa y saludar a mis colegas de todo el mundo. Y muy interesado en conocer y poner sobre la mesa las cuestiones vinculadas con la formación de posgrado. Así que bueno, gracias por la invitación. Un abrazo. Por favor, el placer es nuestro. Recibimos también desde México a Gabriel Gastelún Cuadras. Es magíster en ciencia del deporte y magíster en psicomotricidad, doctor en actividad física y salud, docente e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Forma parte del núcleo académico del programa doctoral en ciencias de la cultura física. Es su autor y coautor de al menos de más de 75 artículos científicos, ponente en más de 25 congresos nacionales e internacionales, miembro activo del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física, representante de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Red Internacional de Motricidad Humana. Y es un placer para nosotros, Gabriel, que hoy estés aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Un gusto saludarlos desde México y poder aportar algo aquí en su programa. Saludos. Muchísimas gracias. Vamos a recibir desde Chile, aquí cerquita a nuestro país, hermano Aldo Rodrigo Martínez Araya. Es doctor en ciencias de la actividad física y calidad de vida, magíster en kinesiología, especialista en biomecánica. Es director de la carrera de kinesiología, director del magíster en deportes y actividad física y director del magíster en gerontología para un vejecimiento activo. Es editor general de la revista chilena de rehabilitación y actividad física y director del grupo de investigación en el movimiento humano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile. Aldo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Florencia, por la invitación y un gusto estar con tantas personas que vamos a hablar sobre actividad física y podemos hablar sobre actividad física y poder hablar sobre actividad física. Gracias, el placer es nuestro. Desde Brasil recibimos a Felipe Quintao de Almeida, es doctor y magíster en educación, licenciado en educación física, tiene experiencia en el área de educación y educación física, con énfasis en la educación física escolar y la epistemología de la educación física. Fue editor de la revista brasileña de ciencias del deporte y de los cuadernos de formación de la revista brasileña de ciencias del deporte. Es profesor de la Universidad Federal de San Francisco, ahí se nos está metiendo un ruido, ¿no? ¿Ustedes lo escuchan? Sí, no sabemos de dónde viene bien. Ahí está. Una llamada telefónica mía, perdón. Perfecto, bien, ahí estamos. Listo, no hay problema. Decía que Felipe es profesor de la Universidad Federal del Valle de San Francisco y del programa de posgrado de la Universidad Federal de Espíritu Santo, donde fue coordinador del programa de maestría y doctorado entre el 2020 y el 2024. Felipe, un placer recibirte, bienvenido. Hola Florencia, buenas tardes a todas las personas. El placer es todo mío. Una satisfacción pasar esta tarde, un pedacito de tarde con ustedes hoy para hablar de un tema tan importante que es la posgraduación en educación física. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Desde Colombia recibimos ahora a Lisette Marceli Torres Quintero, es doctora en educación, magistra en educación y desarrollo humano, especialista en educación, licenciada en educación física y salud, es investigadora y docente de grado y posgrado del Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte en la Universidad del Cauca, es coautora, entre otros, del artículo de la investigación formativa en la acreditación de los programas de educación física, y es un placer para nosotros que estés hoy en este programa. Lisette, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este espacio para motivar a muchos de nuestros estudiantes futuros egresados y graduados para participar de los programas de posgrado que son tan importantes en nuestro ejercicio y en las condiciones en las cuales la educación física tiene que proyectarse al mundo. Gracias. Gracias, un placer. Y desde Uruguay, también aquí cerquita de la Argentina, recibimos a Sofía Rubinstein, es doctoranda en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, magíster en Ciencias del Movimiento Humano por la Universidad Federal de Urrío Grande de Uzul, y licenciada en Educación Física por la Universidad de la República. Es investigadora en el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes, y coautora de diferentes artículos de investigación. Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estoy entre dos grandes como Brasil y Argentina, nosotros somos chiquitos, y muy interesante participar porque justamente los posgrados en nuestro país son bastante escasos en el campo de la educación física, entonces es interesante ver lo que hay en la región para poder también orientar a los estudiantes. Gracias. Gracias, un placer. Bueno, y gracias a todos. Realmente hoy tenemos, Majo, un lujazo de programa y de invitados para poder hablar. Bueno, algo adelantábamos, Majo, tan importante la formación posgrado, ¿no? Justamente como su nombre lo dice, una vez que acá, como bien decías, se reciben, listo, terminé mi carrera. Bueno, ahí empieza el verdadero desafío, más que nunca en esta etapa donde también hay nuevas tendencias, nuevas corrientes, donde se pone la importancia también del cuerpo, del cuidado del cuerpo, no solo en nuevos enfoques, sino también, por ejemplo, leía, bueno, un poco de cada uno, por supuesto, ¿no? De posgrados en educación física adaptada, lo que tiene que ver con el envejecimiento activo, muchísimas aristas que puede ocupar en estos espacios de vacancia un profesional en educación física, ¿no? Exactamente, y en realidad tiene un poco que ver con eso de que pasa en todas las carreras, ¿no? Y nosotros veníamos un poco por ahí relegados a, bueno, ok, es el profe del patio, no, es un universo enorme y justamente me parece que es darle mayor profesionalismo a nuestra carrera, pensar que justamente este es el primer paso en nuestra formación, el profesorado y la licenciatura y que justamente tiene que dar un punto a pie hacia lo que es el resto de la formación. Y eso, como vos decías recién, hay diferentes espacios y tiene que ver con justamente el universo enorme que es la educación física, que no es solamente un área, porque vos mencionabas la parte de envejecimiento activo, pero también tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de justamente gestión, con todo lo que tiene que ver también la parte de alto rendimiento. Diferentes espacios tienen todos formaciones específicas y justamente da la posibilidad de que cada uno pueda desarrollarse en el área que le gusta, ¿no? Uno de acá, del profesorado se va, o de la licenciatura se va con el paneo general, con una pequeña muestra gratis de cada una de las cosas. Y es un poco lo que pasa en todas las carreras que uno hace, sale con un título de grado y es una muestra gratis de cada una de las pequeñas cositas y uno se fue quedando con lo que más le gustaba y eso tiene que ser el puntapié inicial justamente de hacia dónde direcciono mi formación específica. Claro, totalmente. Y qué interesante esto que, bueno, también vamos de alguna manera a esto, ¿no? ¿No? Complementando la mirada que se tiene, al menos desde una parte totalmente, obviamente, prejuiciosa del profe de Educación Física, que simplemente está en movimiento, ¿no? Lo relacionamos siempre con el hacer, el estar. Pero, bueno, qué importante los espacios de investigación, de publicación, de investigación, de dar a conocer ese conocimiento justamente y de empezar a tender puentes y lazos donde lo que se hace, que se registra y se pueda realmente después compartir para seguir fomentando en otros y incentivar al hacer. Por ahí uno de los invitados, creo que Lisette, ¿no? Decía incentivar a nuestros futuros profesionales y recién estudiantes a seguir mirando sobre su carrera. Alejandro, para romper el hielo simplemente voy a comenzar con vos acerca de, porque también la parte del currículum, ¿no? De cómo va cambiando también y cómo es movible el currículum en Educación Física y también con estos nuevos enfoques, nuevas tendencias que van siendo también un puntapié acerca de los posgrados que se ofrecen o no para hacer post-título de grado. Sí, así es. Yo pensaba cuando me convocaron para este programa, digo, bueno, ¿qué cuestiones merecen que destaque o pongamos sobre la mesa? Y se me ocurrió pensar en contarle a los colegas cómo es el desarrollo de los posgrados en Educación Física en Argentina, en general, y cómo esto impacta en la formación. Como primera medida, a mí me parece que hablar de posgrados en Educación Física en Argentina nos plantea delante de un gran desafío. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque Argentina tiene una tradición en la formación docente inicial, profundamente o eminentemente de nivel terciario, ¿no? Allá por 1905, 1906, cuando se crea el primer profesorado de Educación Física en Argentina, nace de la mano de quien consideramos el padre de la Educación Física, que es el doctor Romero Bres, y así se va dando el devenir de la formación de profesores y profesoras de Educación Física durante el siglo XX. Y no aparece en la universidad la formación en Educación Física hasta que aparece como un espacio de formación en la Universidad Nacional de La Plata y las universidades que tienen la carrera de Educación Física hoy son muy pocas en Argentina en relación a la cantidad de institutos de formación docente que hay. Tenemos alrededor de 180 profesorados de nivel terciario en Argentina, mitad privados, mitad de gestión pública, y alrededor de 40 universidades, de las cuales solo 20, alrededor de 20, tienen el profesorado entre públicas y privadas, lo cual, si podemos vincular a la formación de posgrado con la idea de la investigación anclada en la lógica universitaria, en Argentina hay un desafío y una demanda y una necesidad muy grande de desarrollo del campo de la Educación Física. Esto tiene como consecuencia este gran desarrollo de la Educación Física a nivel terciario en Argentina de la formación docente inicial, que no se haya desarrollado la investigación, quizás con la profundidad que se desarrolló en otras partes de Latinoamérica o en otras partes del mundo, ¿no? Con, sí, un énfasis y un desarrollo muy fuerte a nivel escolar, en los tres niveles, con creación de cargos y una presencia muy grande de la Educación Física en las 24 provincias de Argentina, tanto en nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, pero, sí, al tener el desarrollo de la carrera de Educación Física muy escaso a nivel universitario, con pocas universidades nacionales que lo tienen, esto generó que el desarrollo de la investigación y la producción de conocimiento en Argentina llegara muy tardíamente y todavía en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, hoy nosotros tenemos seis ofertas de maestría en Argentina, tres ofertas de especialización y ninguna oferta de doctorado en el área de Educación Física. Sí, otras áreas afines, pero todavía con una demanda muy grande en cuanto a la producción de conocimiento y la necesidad de que en las universidades, tanto públicas como privadas, la producción de conocimiento y la necesidad de abonar al desarrollo del campo sea justamente desarrollado y perfeccionado, ¿no? Yo sé que en otros países el desarrollo es diferente, también es diferente en otras áreas, en otras áreas de otros niveles, pero de alguna manera también esto impacta en el desarrollo tanto del currículum a nivel escolar como el currículum a nivel de formación, con la necesidad que tiene cualquier campo de poder producir conocimiento y que ese conocimiento no solamente impacte en los niveles de formación, sino también en la práctica, en la formación continua también que se da en todos los niveles. Entonces, sí, realmente vuelvo sobre lo que decía al principio, el desarrollo de posgrado en Argentina realmente es un desafío, la producción de conocimiento, el nivel y el volumen de publicaciones que necesitamos es mayor para poder, digamos, aportar al desarrollo del campo con niveles mayores de profundidad que la educación física, como decía Majo antes, en todas sus, digamos, posibilidades de desarrollo, que son muchas, no solamente la educación física escolar es una posibilidad, si bien es hegemónica y la mayoría de nuestros graduados se insertan en la educación física escolar, también necesitamos la producción de conocimiento en otros ámbitos. Por lo tanto, realmente es un desafío en este sentido, así que bueno, es mi aporte. Sí, muy interesante Alejandro esto que comentás y también escuchándote se me venía a la mente ya desde el grado en sí, como tiene en nuestra universidad, ir fomentando la investigación en los futuros profesionales, ¿no? Se me vienen a la mente muchos programas de becarios de investigación donde ya pueden empezar a hacer sus primeros pasos, ¿no? Para también ir mostrando otro universo complementario a esto que decía Majo, del patio, de simplemente el aura que es un trabajo valiosísimo, pero que también es importante y es necesario la investigación, la construcción de conocimiento y demás. Sí, sin duda. Una cosita más con respecto a lo que vos comentás. Los trabajos indican que los docentes que mayor incursión, mayor continuidad tienen en los estudios de posgrado son los docentes graduados de universidades. Es decir, en las universidades circula una idea de yo soy graduado de la Universidad de La Matanza y a nosotros desde el Vamos se nos planteó la posibilidad de que existía la posibilidad de la continuidad en los estudios de posgrado. Entonces, los trabajos de los docentes posgraduados en Argentina indican que quienes han sido graduados, quienes son graduados de universidades, desarrollan la idea de continuidad en los estudios y la posibilidad de perfeccionamiento, ¿no? Esto también es importante destacarlo en relación a la cantidad de institutos de formación de nivel terciario que tenemos en el país, ¿no? Bien, súper interesante. Lisette, te doy la palabra. Pues de mi parte quisiera aportar una situación que es muy particular, pero que también es importante y que creería que nos pone a nosotros en una situación de reflexión y es cómo desde los programas de pregrado se da esa movilización a pensar que los chicos tienen esa posibilidad de ingresar a hacer un posgrado. La educación física y sus líneas afines, es decir, por ejemplo, en el caso de nosotros para el contexto colombiano, cada universidad fórmula los programas de pregrado pensando también en las necesidades del contexto. Por ejemplo, la Universidad del Cauca, que es a la cual yo pertenezco y con la que trabajo desde el Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes, tenemos el programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Y se proyecta hacia el suroccidente sin perder de vista la línea de trabajo alrededor de lo que el contexto colombiano pide desde la Ley General de Educación, que es la Ley 115. Y en esta ley nos habla específicamente del trabajo en la formación docente, es decir, el área obligatoria de la licenciatura, del área de Educación Física, Recreación y Deportes. Pero entonces, la reflexión particular es cómo nosotros, desde nuestro perfil de formación de pregrado, orientamos al egresado, pero también orientamos al perfil ocupacional. Entonces, los perfiles ocupacionales hacen que reflexionemos la necesidad de la formulación de los progrados para que atiendan también ese carácter local, ese carácter nacional y ese carácter internacional. En ese sentido, pues, es importante empezar a analizar cómo nosotros también en la formación de nuestros estudiantes en pregrado pensamos la investigación. En pregrado se habla de investigación formativa y eso creo que es una primera línea de mostrarles a ellos todo el potencial que tenemos como licenciados en Educación Física, digamos que es un caso para pasar esa barrera que en ocasiones se legitima no por una condición académica, sino con una condición cultural y social que se tiene del licenciado y de su rol en el contexto. Entonces, en esa parte nosotros ubicamos no solamente una visión académica, sino ese potencial que en el mismo sujeto y en el mismo sujeto en formación se puede generar para que él se dé cuenta de esa gran oportunidad que tiene una vez egresa del programa. Por ejemplo, en el caso de nosotros, no solamente pensamos los pregrados pensando en esta intención, acá tenemos tres posgrados, se han pensado precisamente para ese proceso, sino que también la Universidad del Cauca formula algo que se llama el plan coterminal, que es la posibilidad de cómo los chicos de último semestre pueden tomar seminarios de los posgrados y como cursos, como parte de su formación de trabajo de grado, digámoslo así. Y una vez ellos terminan ese seminario, cumplen con un requisito de su pregrado, pero pueden continuar si es de su interés en lo que tiene que ver con el posgrado en el cual iniciaron ese seminario. Entonces, es la oportunidad también para que ellos se ven de una manera distinta en ese vínculo pregrado-posgrado y dar esa continuidad. Entonces, quería aportar un poco a esa mirada de la importancia también que tenemos nosotros en ese acompañamiento. Sí, y muy interesante esto que decís, Lisette, de siempre mirar al contexto, ¿no? Y el potencial para que realmente puedan los posgrados que se ofrecen tener realmente una vinculación con el entorno, con la comunidad, con el contexto y con lo que se está requiriendo. Muy interesante. Ya les sigo dando la palabra a Aldo, luego a Felipe, a Sofía, pero antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, después en nuestro canal de YouTube, como Conversaciones Integradas Unlamp, allí nos buscas y tenés todo el material, si te interesó la temática, para que puedas descargar, profundizar, para que puedas conocer a nuestros invitados, su currículum completo también, y todo el material de no solo el ciclo 24, otro ciclo de los ciclos anteriores también. Así que siempre estamos ahí con vos, donde vayas. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura y profesorada en Educación Física acerca de la capacitación, las prácticas, la formación de posgrado en Educación Física y Deporte, estas vías de innovación, estos desafíos, y ya nos daban algunas precisiones de ciertas situaciones, Alejandro, Lisset, y vamos a seguir conociendo sobre el tema. Así que, Aldo, te doy la palabra para continuar con el desarrollo del programa. Muchas gracias, Florencia. Mira, yo escuchaba un poco a Alejandro y a Lisset, y yo recordaba algo que sin duda nos marcó a todas, y probablemente también pasó con la actividad física, que tiene que ver con la pandemia. Probablemente nosotros teníamos una visión pre-pandemia respecto a lo que era la actividad física o el ejercicio físico, pre-pandemia. Y post-pandemia ocurrieron muchas cosas, y entre ellas mucha investigación respecto a los efectos que generó la pandemia en la condición funcional de una persona. Por ejemplo, efectos tan variados como pérdida del gusto, hasta incluso ser una posible explicación a la fatiga crónica, que ya estaba estudiada, pero que hoy día se les sumó que probablemente uno de los virus puede ser incluso el COVID. Entonces, el abanico de efectos que ha tenido ha sido tremendo, y en ese contexto la actividad física se ha visto sin duda revelada en toda la potencialidad que tiene sobre la funcionalidad. Entonces, dado que eso es así, sin duda que hoy día lo que a nosotros nos convoca es potenciar la actividad física, potenciar los programas de educación física, potenciar los programas que involucren actividad física, porque ya se ha demostrado que los impactos biológicos, sociales, de salud mental, que tienen son tremendos. A todo nivel. Eso está absolutamente demostrado. Por lo tanto, lo que hoy día le compete incluso a otras profesiones, por ejemplo, yo soy quinesiólogo de la autónoma, es que nosotros logremos difundir los conocimientos y dar sustentos objetivos, sustentos empíricos del impacto que tiene la actividad física sobre la comunidad. Y para eso son los posgrados, porque tenemos que especializar a la gente. Pero no basta con generar el posgrado. Esas personas que se titulan tienen que después difundir su conocimiento. Y por lo tanto, aparece la investigación. Entonces, hay un círculo virtuoso que parte desde el pregrado, donde probablemente aceptamos las bases de la importancia de la actividad física, aparece el posgrado, donde especializamos a nuestros usuarios, digamos, a nuestros profesionales, y después le decimos, bueno, ahora tienes que difundirlo al mundo, porque es importante que otra persona sepa que tú estás estudiando y qué cosas debes hacer y qué cosas ya no hay que hacer, porque ya simplemente el camino no va por allá. Entonces, es virtuoso. Y esto sin duda que si nosotros podemos apoyar a que el estudiante desde sus inicios, pregrado, se especialice y después difunda sus conocimientos, y esto genera una retroalimentación, sin duda habremos potenciado aún más lo que es la actividad física. Bien, interesantísimo, Aldo, esto. Y justamente hacia allí es que tendemos, entre otras cosas, en este programa, ¿no? Que se puedan dar a difundir y a conocer investigaciones y dejar pensando a los futuros profesionales sobre estos temas. Felipe, te doy la palabra, luego voy con Sofía. Sí, muchas gracias. No, yo quiero hacer un rápido comentario sobre la historia del posgrado en educación física en Brasil y después decir en qué momento estamos. Bueno, porque eso permitirá de alguna manera situar el caso de Brasil sobre los demás en América Latina. Este año estamos haciendo 47 años de posgrado en educación física cuando se creó en la Universidad de São Paulo el primer programa de América Latina en la Universidad de São Paulo en 1977 y desde entonces los programas de posgrado crecieron muchísimo, tanto en términos de números, de cantidad de programas, como también de la publicación. Hoy nosotros tenemos 41 programas de posgrado en educación física en Brasil que ofrecen maestrías y doctorados académicos, pero también hay programas que son programas profesionales. En ese contexto se destaca uno que es muy importante, llamado PRO-EF, que es un programa en red nacional que está ubicado en distintas partes del territorio y que es dedicado única y exclusivamente al tema de la educación física y escolar. Bueno, entonces, más o menos por ahí estamos. Hay una agencia nacional llamada CAPES que es responsable por organizar, estructurar y evaluar el posgrado en Brasil. Los programas son evaluados de cuatro en cuatro años y se atribuye a los programas una nota que varía de tres a siete. Los programas más cerca de siete son los programas de excelencia, por así decirlo, que están muy adelantados con el tema de la internacionalización del conocimiento. No hay muchos, en el caso de Brasil, solo hay tres, pero son programas ya con una historia, una tradición de investigación bastante avanzada. Entonces, esa es más o menos nuestra historia. ¿Y dónde estamos hoy? Hace más o menos cinco o seis años, ese sistema que es responsable por la evaluación, decidió, felizmente, en mi evaluación, reinventar, reorganizar el sistema de evaluación. Y la principal razón para esa decisión es que el sistema concluyó que la posgraduación estaba muy lejos de la sociedad, porque muy preocupada con los números, que se medían por las tasas de publicaciones, por los factores de impacto. Entonces, el gobierno federal decidió, por medio de esa agencia que organiza, decidió cambiar el sistema de evaluación y quitar el peso, que hasta entonces era muy grande, de la cantidad, de los números. Y pasó a enfocar, a enfatizar la necesidad de un acercamiento, yo no sé si esa es la palabra, una vinculación con el territorio. Más estrecha, exacto, entre el posgrado y la sociedad. O sea, no basta un buen docente de posgrado, es aquel que publica mucho, pero que tu trabajo tiene algún impacto también en la sociedad. Entonces, hace cuatro o cinco años que estamos pasando por un proceso en dirección a una evaluación más cualitativa, en que el impacto social de la investigación en nuestra área asume, por así decir, la dirección más importante. Muchas avaliaciones fueron hechas en nuestro campo acá, de ese sistema anterior, y la conclusión es que la academización, la cientificación del campo, nos afastó de la intervención, de la escuela, de los gimnasios. Entonces, hay en ese momento una reorganización que tiene profundas implicaciones en el posgrado de Brasil. Gracias, Felipe. Súper interesante. Sofía, voy contigo. Ahí estamos, a ver. No, a ver si te podés desilenciar, Sofía. A ver, ahí parece que tomó y no. Vamos, si no, mientras con Gabriel, así cuando estés, Sofía, estamos. Dale, Gabriel, te doy la palabra desde México. Bueno, muchas gracias. Yo quería comentar en relación a lo que comentó Alejandro al principio. Parece ser que en Argentina está muy fuerte los posgrados relacionados directamente con la práctica de la educación física. Acá en México ha sucedido un fenómeno un poquito diferente, con una influencia muy fuerte, por ejemplo, de España, con la actividad física para la salud. De tal manera que la salud ha sido tan fuerte en nuestras licenciaturas y posgrados que nos ha sido demasiado grande, según mi experiencia y lo que yo percibo. De tal manera que en la actualidad tenemos dos programas doctorales, cuatro de maestría, pero en esos programas doctorales hay un enfoque fuerte otra vez a la salud. Uno muy biomédico, otro que abre un poquito más el panorama. De tal manera que en la actualidad estamos tratando de abrir, como parte de un equipo de su servidor, abrir un posgrado. Estamos diseñando un doctorado, que sea en educación física, o sea, directo, porque los demás no se llaman en educación física. Damos la licenciatura, ofertamos la licenciatura en educación física, pero ya cuando te vas hacia la maestría y el doctorado, no tenemos ninguno que hable específicamente de la educación. Entonces, estamos en ese sentido diferente con Argentina, y es lo que estamos tratando de trabajar desde mi universidad. Realmente tenemos poco, en el 2015 creo que salió la primera egresada de nuestro doctorado. Actualmente tenemos dos doctorados y queremos abrir un tercero en ese sentido. Y es de comentarles que aquí en México los posgrados, sobre todo, me quiero enfocar un poquito en los doctorados, son ofertados por las universidades públicas autónomas, que realmente son universidades estatales, finalmente. Ahí se puede encontrar un poquito más de calidad en cómo se trabaja. No sé si esté ocurriendo también en esos países, pero hay universidades o instituciones privadas que tratan de ofertar programas de maestría y doctorado, pero acá en México no es con tanta calidad. No sé qué está ocurriendo ahí en sus países. Cedo la palabra y después... Bien, muy interesante. Gabriel, ahora sí te escuchamos. Sofía. Bien, gracias. Ahora pude. Bueno, yo pensé que Uruguay era el más atrasado en cuanto a los posgrados, por ser además el país más chico de todos los que estamos aquí. ¿Qué le pasa a Uruguay? Uruguay tiene tres licenciaturas, por decirlo de alguna manera. No tiene cursos de profesores, así como lo planteó Alejandro en Argentina. Es decir, el Instituto de Superior Educación Física, que es la institución pública que depende de la Universidad de la República, está dentro de la Universidad de la República, pasó su curso de profesores en el año 2006 a ser un curso universitario. Y después, las dos licenciaturas de educación física particulares ya son licenciaturas. Por lo tanto, no tenemos ningún curso de profesores como teníamos antes, como el que se creó en 1939, que era del Instituto de Superior Educación Física. Por lo tanto, todos los planes de estudio tienen ya en el grado formación de investigación. De hecho, yo soy, por ejemplo, plan 92 del Instituto de Superior Educación Física y ya tuve formación en investigación en ese plan. Eso, por un lado, uno puede decir que es muy positivo, porque uno ya le va dando herramientas o dándole contenidos a los estudiantes para todos aquellos que tienen interés en seguir con posgrados. Que todos sabemos que el grado es la base y que no alcanza con eso. Pero después tenemos algunas dificultades. En este momento tenemos una sola maestría en educación física que se imparte en el Instituto de Superior Educación Física de lo del ARD y que si bien es una licenciatura en educación física, recién escuchábamos a Gabriel cuando decía lo que sucedía en México, mira mucho la realidad de la Universidad Nacional de La Plata. Y acá miro a los colegas argentinos. Porque tenemos muchos colegas que se formaron en maestrías y doctorados en la Universidad Nacional de La Plata. Que tiene una impronta más vinculada, y sobre todo al área de las humanidades, ¿no? Que tiene una impronta en el campo de las humanidades. Entonces, todos aquellos estudiantes más interesados en lo que es el campo del entrenamiento, de la actividad física y de la salud, en esa maestría van quedando, sienten que van quedando por fuera. Entonces, todos aquellos licenciados en educación física interesados en otras áreas, como no hay otra maestría, ni pública ni privada, lo que hacen es entrar al programa de formación de PDCIVA, que es un programa más vinculado a medicina. ¿Y esto por qué pasa? Porque en realidad tenemos una sola maestría desde el año 2015, la pública, y después uno tiene, si no tienes que ir a otras áreas de conocimiento. De hecho, sin ir más lejos, mi ejemplo es claro, ¿no? Cuando yo me formé no existía en ninguna maestría, hice mi maestría en Brasil, volví, y ahora hago mi doctorado en psicología, ¿no? Me parece que la interdisciplinaridad es importante, pero también es por la falta de programas de posgrados en el país, que uno tiene que ir a otras áreas cuando no se puede ir del país, ¿no? Por diferentes circunstancias. Y esto hace que, por lo menos la realidad que nosotros vemos a nivel nacional, es que después los recientes licenciados buscan muchos posgrados virtuales. Y ese es un tema que lo quería, me parece que es interesante plantearlo, porque está lleno, está repleto de maestrías y doctoradas virtuales. No aquellos que uno puede decir, tengo que viajar, ¿no? Y algún semestre, ¿no? Digo, esos que se hacen totalmente en formato virtual, ¿no? Que muchos, uno duda de su reputación, realmente, desde el punto de vista académico. Y porque además, desde mi perspectiva, para formarse en investigación, hay que estar en grupos de investigación, ¿no? Participar de lo que es la cocina de la investigación. Y uno eso lo aprende cuando está participando de los grupos en el día a día, y cuando estás en un posgrado de uno, dos, tres, cuatro, cinco años virtual, está faltando eso. Y esto está pasando en Uruguay, yo creo, sin hacer ninguna investigación, sobre el tema, que es por la falta de posibilidades a nuestro país, porque cuando uno tiene que postular a posgrados de otras áreas de conocimiento, compite, entre comillas, con colegas de las otras áreas del conocimiento, ¿no? Estamos hablando de posgrados que no son pagos, ni los de PDCIVA, ni los de Facultad de Psicología, ni los de Humanidades. Entonces, ahí es más complejo los posgrados de lo del AR. Salvo, casas, excepciones en el área de Economía, son todos, tenemos la suerte, realmente, de ser todos gratis, realmente, y eso es una suerte. Y por otro lado, algo que me parece que es importante plantear, que lo planteó Aldo hoy, es el tema de la difusión, es decir, el tema de la difusión de los resultados de las investigaciones. En Uruguay existe una única revista en el campo de la educación física, La Recreación y el Deporte, que de hecho es una revista de la que yo fui editora durante muchos años, que la saca la universidad donde yo trabajo, pero es la única a nivel nacional. Entonces, ahí también, quienes estamos tratando de publicar, tiende a publicar, es cierto que uno tiene que publicar puertas afuera porque el conocimiento tiene que difundirse a nivel mundial y no solo a nivel nacional, pero ahí siempre tiene que mirar y mirar y mirar hacia afuera, ¿no? Es una costumbre que ya tenemos los uruguayos, yo creo que poseen un país de tres millones y poco, entre dos grandes, como yo digo, entre Argentina y Brasil, que son dos países grandes, Brasil con un desarrollo de, ya lo decía Felipe, muy grande comparado con Uruguay en el campo de la educación física, entonces eso obliga siempre a mirar hacia afuera, pero si bien está bueno mirar hacia afuera, tiende a pasar esto que yo les digo, por ejemplo, al tener siempre el nexo o mucho nexo con la Universidad Nacional de La Plata, hay una formación que es muy tendiente en esta maestría vinculada a las humanidades, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el espacio, a diferencia de lo que decía Gabriel, cuál es el espacio para aquellos interesados en el campo de la actividad física y la salud? Claro. Puede ser muy relevante. Con lo que notás, Sofía, es como una falta de especificidad del posgrado en lo que tiene que ver netamente con la educación física y la salud. Bien, bueno, nos queda un bloque por delante, así que tenemos más programa para seguir hablando y exponiendo ideas que nos dejen pensando y que podamos también ir encontrando más puntos de encuentro que desacuerdos en muchas realidades. Te cuento hablando de investigación que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza tiene su propia revista de investigación, Riumso, la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitarla en www.riumso con H entre la I y la U punto unlan punto edu punto ar. Allí podés enviar tus materiales, ver las especificidades de lo que se pide y allí integra a las cinco carreras que tiene el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, entre ellos la licenciatura y el profesorado en Educación Física que estamos hablando hoy. Así que no dejes de visitarla en www.riumso con H entre la I y la U punto unlan punto edu punto ar. hoy gracias a Dios y son programas que me encantan somos muchos porque en la variedad también está la riqueza de ir viendo también y pudiendo ir encontrando encuentros y obviamente la riqueza de pararse desde diferentes miradas así que en vez de instalar un nuevo tema como es nuestro último bloque lo que les voy a proponer es darle la palabra a cada uno unos minutos para que puedan ir dejando todas las anotaciones que veo que han hecho mientras iban hablando a los colegas y dejar también si quieren algún tema para ir pensando a futuro sobre este tema y que podamos retomar en algún que otro programa. Alejandro si te parece empiezo contigo. Muy bien, bueno realmente muy interesante escuchar a los colegas compartimos problemáticas comunes entre los países pero puntualmente me quiero detener con algo que recuperaba en parte Felipe con esta evaluación que hacen de los posgrados o del impacto de los posgrados en Brasil y esta disociación que tiene la producción de conocimiento la academia con lo que sucede en la práctica con el bajo impacto que tiene esto en la práctica. En Argentina salvando las distancias en la cantidad de posgrados hubo como un proceso cuando comienza en la década del 90 con fuerza instalarse la idea de la producción de conocimiento y la presencia de la academia en el campo de la educación física hasta el momento tradicionalmente como un campo de la práctica de una práctica vacía sin ser explicada hay un proceso instalado en el campo de negación de disociación entre teoría y práctica como una especie de grieta entre la teoría y la práctica y verdaderamente a veces pareciera que la producción de conocimiento corre por un camino el movimiento renovador de la educación física que nace en Brasil y el colectivo de autores que Walter Brach conocido nuestro también ha liderado ha producido cambios en la renovación de los discursos de la educación física que tuvo impacto en los diseños curriculares pero quizás no ha tenido el impacto deseado en la práctica en las prácticas en los patios en las escuelas y en general en el desarrollo del campo de la educación física entonces verdaderamente es un desafío retomando esta pregunta que hace Walter de quién se hace cargo de que la teoría penetre a la práctica y que los discursos que produce la investigación científica en el campo tan necesaria para el avance y para el desarrollo verdaderamente tengan un correlato en lo que sucede en los diseños curriculares ahí hay un desafío en hacer diseños curriculares claros concretos precisos legibles para los docentes y que puedan materializarse en prácticas verdaderamente inclusivas que contextualicen la realidad de Latinoamérica en nuestro caso que tomen la innovación como punto de partida para mejorar estas prácticas y verdaderamente es un desafío que desde los espacios de posgrado puedan pensarse este tipo de intervenciones y de producción de saberes así que bueno muchas gracias por el espacio y bueno cedo mi palabra gracias Alejandro Lisset voy contigo luego con Aldo y sigo con Felipe bueno de mi parte creo que para la reflexión serían como tres ejes que dejaría como parte de este primer ejercicio y es pensar las implicaciones de la formación por su gradual es decir esas implicaciones están detrás de ellas detrás de su telón otros elementos y retomo un poco lo que plantea la profesora Sofía que tienen que ver con la misma formación que tenemos nosotros a nivel de formación posgradual nosotros somos parte de un sistema en el cual nosotros también hemos hecho parte de posgrados que no tienen que ver con nuestra formación de pregrado entonces eso también marca ciertas condiciones de cómo retornamos a la formulación de posgrados que atiendan la necesidad de nuestro propio campo o nuestros campos y lo que queremos ver así que tienen que ver con la educación física el deporte la actividad física a la recreación y esto también transita por los digámoslo así las características y las titulaciones que tienen los pregrados en nuestros contextos en el caso de nosotros tenemos una resolución que es la 18583 que nos dice una titulación pero esas titulaciones pueden ser licenciado en educación física y salud licenciado en educación física en recreación en deporte o sea también cada institución hace una manifestación expresa de que enfoque en esos campos o en esas líneas quiere la formación del pregrado y la tercera transita por quienes formulan los posgrados pues nosotros somos parte de ese sistema que lo decía en la primera intervención y queremos formular posgrados para nuestros estudiantes para nuestros egresados pero ¿cuáles son las características de cómo pensamos nosotros también la educación física la recreación el deporte con sus objetos de estudio en particular? porque muchas veces se nos pregunta bueno ¿qué es la educación física? y eso empieza uno a tener una manifestación de orden epistemológico teórico que incluso para mostrarla y para poderla dialogar hace que nos cuestionemos a nosotros mismos ¿dónde estás parado tú en el concepto de educación física? por ejemplo o ¿dónde tú estás para relación a la concepción de deporte que está en la línea de actividad física? entonces eso genera una matriz un poco compleja en tanto también nosotros dirimimos esa tensión entre intención del pregrado intención de formulación del posgrado y formación de quienes apoyan esos dos ejes en el marco de una institucionalidad que también nos lleva a pensarnos a nosotros en contexto eso sería como mi reflexión gracias Lisset un placer Aldo sigo contigo gracias Florencia mira yo bueno tú te diste cuenta todos estaban anotando cosas y apuntes de los comentarios para que fueran las opiniones lo que más pudiera aportar a esta conversación yo la verdad que yo lo dije como tema para reflexión puse ese título digamos y fundamentalmente anoté dos cosas tomando un poco la idea de cada uno y lo que yo había comentado al inicio para mí es tremendamente importante entendiendo que hay que difundir la información para que si todos podamos tomar decisiones pertinentes digamos es la formación del investigador que no es menos tomando lo que decía un poco también la profesora Lisset nosotros debemos formarnos o debemos ser parte de una adecuada formación de investigadores si nuestros programas no cumplen con ese objetivo de generar o de crear investigadores que sean potentes en un área difícilmente ese dato esa información va a ser creíble y va a permitir ayudar a algo porque la base es la que no está no está bien entonces yo dejaría como primer punto de reflexión es ir a mirar ir a reevaluar los procesos de la formación del investigador para asegurar la futura información y lo segundo tomando lo que decía la profesora Uruguay creo que una estrategia es la creación de redes de apoyo la información si bien puede que una universidad o un país tenga pocas revistas de difusión en un área en particular creo que una estrategia muy muy potente sería en crear redes de apoyo observatorios por ejemplo observatorio de actividad física observatorio de de conducta sedentaria esa esa información que uno puede ir rescatando de cada país ¿cierto? nos va a permitir tomar decisiones y esas decisiones finalmente pueden ser incluso políticas públicas para todos los países o para los países que de alguna manera se ven afectados por una situación en particular entonces si finalmente esto va a bajar a la política pública para que tenga un impacto en la comunidad o en la sociedad creo que tenemos que asegurar dos cosas por una parte la correcta formación del investigador y por otro lado una muy potente red de apoyo de difusión de la información gracias un placer Felipe voy contigo luego sigo con Gabriel y cierro con Sofía bueno muchas gracias quiero hacer dos rápidos comentarios el primero es que cuando comparamos la situación de Brasil con otros países hermanos ¿no? es importante tener en cuenta que de hecho Brasil avanzó mucho pero también los otros países tienen que mirar no solamente los aspectos positivos de por qué avanzamos pero también los problemas que dejamos para que ustedes puedan aprender y evitar los errores porque de hecho avanzamos un montón pero creamos un montón también de problemas que necesitan ser investigados evaluados analizados con atención también eso me parece importante y una otra un otro comentario también que me parece importante tener en cuenta es la pregunta por el sentido de la investigación en educación física esta me parece una pregunta fundamental porque en el caso de Brasil nosotros por un tiempo grande se nos olvidó esa pregunta bueno de tal manera que en muchos programas de posgraduación en educación física no se hace investigación sobre educación física ese es una es un problema del posgrado en Brasil entonces se hace pesquisa de historia que no tiene vinculación con educación física o en fisiología que no tiene vinculación con educación física entonces eso me parece importante cuál es el sentido de la investigación y en la busca de ese sentido el investigador no puede estar separado del profesor porque en el caso de Brasil enfatizamos demasiadamente el investigador y se nos olvidó el profesor entonces por eso que digo que el caso de Brasil es bueno para aprender con los errores también y creo que esa pregunta es basilar porque define nuestra relación con la ciencia ¿no? por ejemplo ¿por qué necesitamos internacionalizar? ¿por qué necesitamos publicar inglés? ¿por qué necesitamos escoger las publicaciones que son pagas y no son abiertas? o sea esas son preguntas que en un campo con las características de la educación física no se puede dejarlas de lado porque tiene efectos diversos en nuestro campo para finalizar quiero invitar a todos a las personas que quieran hacer un posgrado en Brasil el campo es muy es muy atraente por así decirlo porque la posgraduación no es paga hay beca para estudiantes y hay 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 plata para realización de investigaciones aunque obviamente dependiendo del gobierno del momento la cosa mejora o empeora en ese momento yo diría que la situación es mejor que ya fue hace un poquito más de en el gobierno pasado por ejemplo entonces es eso muchas gracias por la invitación por favor gracias Felipe gracias por por tus conceptos de hoy Gabriel voy contigo gracias este yo quería comentar algo en relación con creo que Aldo comentó la sobre sobre la capacitación o la habilitación primero de esos investigadores verdad para para este poder sustentar los núcleos de los programas de de posgrado acá en en nuestra experiencia o lo que estamos viviendo es precisamente eso verdad porque tenemos el consejo nacional de ciencia y tecnología que acá en México es los que evalúan los programas de posgrado que antes se llamaban posgrado de calidad le están llamando otro ya le quitaron de calidad pero entonces para poder estar en esos ser evaluado por este organismo nacional es necesario tener pues características de mucha calidad y entre ellos la formación de los de los profesores investigadores y en ese sentido ha sido una experiencia muy muy buena muy positiva acá en la universidad autónoma de chihuahua que tenemos muchas personas que ya pertenecen por ejemplo al sistema nacional de investigadores ese sistema nos evalúa y nos nos permite estar en diferentes niveles por ejemplo empieza con candidato investigador nacional investigador nivel 1 2 y 3 y eso tiene que ver también con recuperar con obtener recursos es como una especie de premio un reconocimiento que se te hace por 5 años si llegas a alguno de los niveles entonces de esa manera aquí en México sí se ha fortalecido sobre todo en las escuelas universidades públicas ese reconocimiento por parte del gobierno mexicano también comentar que también existen por ese mismo organismo becas para que estudien vengan y estudien estudiantes no nada más del país sino de otras partes del mundo de América tenemos la la fortuna que antes los maestros que querían habilitarse los docentes iban a Cuba a una maestría un doctorado entonces tenemos la fortuna de que están viniendo ellos por ejemplo tenemos también por la situación que está sucediendo ahorita en este país verdad están muy motivados por venir y estudiar con nosotros entonces comentarles eso que tenemos en la actualidad un doctorado en actividad física y salud un doctorado en actividad física y deporte que cuenta precisamente con esos becas tenemos una maestría en ciencia del deporte una maestría en intervención motriz y una maestría en actividad física para la salud retomando lo que dije al principio parecería que en los posgrados la educación física está como ausente verdad entonces ahí donde yo les comento que estamos trabajando en un doctorado en actividad física perdón en educación física y deporte escolar para precisamente equilibrar eso que está haciendo Palo muchas gracias un saludo para todos por favor el placer fue nuestro Gabriel voy contigo Sofía y cierro majo como siempre bien muchas gracias bueno voy a tratar de ser breve a pesar que nosotros no tenemos una trayectoria larga con relación a los posgrados como dijimos ya vemos esa disociación entre lo que se investiga y la relación con el campo de la educación física y yo creo que eso pasa porque aquellos que son docentes de posgrados aquellos que somos docentes de posgrados muchas veces son formados en áreas del conocimiento que están fuera del campo de la educación física si bien por ejemplo hay una relación directa con Walter Brax de la Universidad de Espíritu Santo en Brasil y hay todo un grupo de investigación que trabaja sobre deporte escolar con él en un trabajo entre los dos países al igual que decía Felipe se investiga sobre historias se investiga sobre fisiologías se investiga sobre esto y habría que discutir ahí cuál es el objeto de la educación física tema que se sigue discutiendo en Uruguay es un tema que no se acaba pero por otra parte es algo que a mí por lo menos me preocupa es que tenemos numerosos personas con títulos de maestría y ya bastantes con doctorado también por suerte pero que no que salen del grado van al posgrado pero no pasan por el salón de aula por decirlo de alguna manera y eso es algo que también a mí yo lo pongo sobre la mesa porque digo no porque para ser un posgrado uno tenga que tener experiencia en el campo sino porque los problemas de investigación no solo surgen de la teoría sino que surgen de la práctica de la práctica diaria entonces allá aparece también eso que decía Felipe hoy me pareció muy interesante cuando nombró la maestría profesional dirigida justamente a los profesores que están a nivel escolar porque lo que se ve acá es muchos posgraduados sin trabajo en el territorio por decirlo de alguna manera entonces es como una teoría que se teoriza y se teoriza y se teoriza pero eso no baja y es lo que ya dijeron acá no baja después al territorio entonces después cuando hay que hacer elaborar currículum o hay que elaborar políticas vinculadas al campo de la educación física lo teórico está acá arriba y en realidad lo práctico está acá abajo y eso a mí por lo menos me preocupa mucho y por último para cerrar algo que capaz que no quedó claro con relación a mi primera intervención no es que yo diga que la actividad física y la salud no se desarrolla en Uruguay sino que hay un mayor desarrollo vinculado a otras áreas más vinculadas a las humanidades justamente por el lazo con la Universidad Nacional de La Plata porque muchos colegas hacen el trabajo ahí entonces aquellos que optan por el otro área van más para el campo de la medicina pero no por poner sobre la balanza que una es mejor que otra para nada ahí cada uno va hacia lo que más le interese y lo que más le gusta pero el desarrollo debería de ser de entrenamiento no podría decir bueno de entrenamiento cuánto hay de entrenamiento en el campo de la educación física bueno cuánto se investiga en Uruguay en el campo del entrenamiento o en el deporte inicial o en el deporte escolar o en el campo de la discapacidad que es mi especialidad y que básicamente en Uruguay no hay nada pero bueno dejarlo porque creo que es un tema súper interesante el tema de las publicaciones daría como para como para otro otro espacio porque hay que debatir y debatir mucho con relación a las revistas pagas, no pagas las asoas abiertas etcétera etcétera escuchar siempre lo mismo entonces a poder abrirse a ver lo que pasa las diferentes realidades en otros espacios de países vecinos sobre todo que compartimos realidades dentro de todo similares salvando por alguna que otra distancia todos tenemos situaciones socioeconómicas medianamente hermanas entonces está bueno saber qué es lo que pasa en otros lados qué mirada y con respecto a los diferentes temas y en este caso puntual yo sigo insistiendo en que me parece que el tema de la formación de posgrado es una rueda una rueda que gira y la realidad es que mientras más se incentive y mientras más se dé el impulso para que los alumnos sigan estudiando lo que tenga que ver con posgrado sin importar como decían recién si es en el área más humanística si va a ser el área pedagógica si es la parte de salud la parte de entrenamiento mismo que hay algunos posgrados unas maestrías que están direccionadas hacia la parte de entrenamiento o sea sin importar cuál sea la pata en la cual de ese enorme como decía Arisette de la educación física que uno no puede abordar desde 500 lados distintos es importantísimo que mientras más profesionales haya con más especificación en cada uno de los temas eso va a ser más grande en la carrera y eso pone un piso que es distinto entonces empieza a estar cada vez un piso más complejo y todos empiezan a tener que sumarse en un conocimiento nuevo que nos saca sino de no poder crecer nunca como carrera entonces me parece que es súper importante que siempre esté la necesidad de seguir formándose que ya pase a ser algo cotidiano y algo que sea una obviedad que yo me recibí y tengo que seguir estudiando gracias María José desde la Argentina muchísimas gracias Alejandro Añasco también desde la ULAM Gabriel Gastelún Cuadras desde México Aldo Rodrigo Martínez Araya desde Chile Felipe Quintao de Almeida desde Brasil Sofía Rubinstein desde Uruguay Lizeth Marceli Torres Quintero desde Colombia un placer para nosotros que hayan estado en el programa de hoy muchísimas gracias a todos he aprendido muchísimo con ustedes así que espero que les haya aprovechado también acá gracias a todo el equipo y al público integrado desde el principio de Francia buena vida para todos gracias hasta la próxima todos Google y do